Así es, estamos ya preparándolos para el 13 de septiembre, que es la fecha en la que ellos desfilan, los jardines desfilan el 13 de septiembre. ¿Cuántos niños está entrenando en este momento? La banda de este año está conformada por 22 niños, de 4 y de 5 años. ¿Cuentan siempre con el apoyo de padres de familia, los demás maestros, para sacar adelante en estas festividades patria? Así es, gracias al apoyo de los padres es lo que podemos lograr esto, porque sin ayuda de ellos no lo podemos hacer. Está conformado por niños de todas las aulas, son 5 aulas, que en cada aula hay integrantes. ¿Siempre preparan diferentes cuadros, algunas veces con pancartas, con algunos mensajes? Sí, tenemos el cuadro de los valores también, y lleva el cuadro ecológico, va el cuadro de las vaqueras, las palionas que están entrenando también. Estos son los cuadros que llevamos, y también va uno de los cadetes. ¿Es importante ir haciendo esta formación en los niños desde temprana edad, para que ellos sean personas con respeto a los valores cívicos? Así es, siempre tratamos de inculcarlos, desde más chiquitos y desde más pequeños ellos van, van creciendo con ese fervor patriótico, y es muy importante para nosotros. Se carecen de los instrumentos necesarios, algunas veces improvisan, pero lo importante es que el niño está motivado. Así es, porque como pueden ver, están practicando con latas, pero los papás ellos hicieron el esfuerzo de hacerle un tamborcito ahí reciclable para poderlo ensayar. Ya el día de la banda sí vamos a ponerles otro tamborcito que va incluido con el traje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!